Respecto a los reportes de un destello de luz que iluminó el cielo durante la noche de ayer, la secretaria de gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que se trató de un meteorito. De acuerdo con la Universidad de Colima, entró a la atmósfera todo lo que provocó una onda de choque que pudo ser detectada por las cámaras de su Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos, el cual generó frecuencias por arriba de los 20 Hz, generando un sonido perceptible para quienes se encontraban por la región. El Coordinador Estatal de Protección Civil, el comandante Jorge Romero Alvarado, pidió a la población no caer en especulaciones y señaló tener conocimiento del avistamiento en algunas regiones de Michoacán, así como en Jalisco y Colima, por lo que se trabajó en coordinación con instancias federales y educativas a fin de conocer más sobre dicho fenómeno, informó para Red 113, Luzma Cervantes.